Canal de Noticias Bien amigos, continuamos aquí en Opinión 2020 Javier Monroyo nos acompaña en la conducción y dirección del espacio Bueno, hemos conversado, hemos hecho primero el análisis sobre la necesidad de que el gobierno también le dé importancia al aspecto de la salud mental y psicológica de los peruanos más allá de las estrategias sanitarias y económicas que tienen que seguir adelante, tienen su propia racionalidad pero es necesario también darle impulso a esta otra pata de la mesa porque de qué vale que controlemos sanitariamente la plaga o de que reactivemos de a poco la economía cuando todo eso se puede venir abajo por un tema de una inconducta o un comportamiento atentatorio contra la sanidad pública probablemente dicho como hemos visto en una serie de incidentes muy lamentables, luctuosos, muchos de ellos el de los olivos el principal, 13 vidas perdidas en una combinación de errores una operación que no estuvo bien planificada pero sobre todo porque los peruanos que allí fueron fueron con una absoluta inconsciencia o con una falta de conciencia sobre las consecuencias los peligros, los riesgos, las amenazas que esto implicaba no les importó para nada irse hasta a parrandear, a juerguear para regresar luego a su casa teóricamente y contagiar al resto de la familia porque de eso se está muriendo la gente por la inconsciencia, por la falta de empatía de muchos de estos, sobre todo jóvenes no solamente, pero sobre todo estos jóvenes que se van a parrandear en estas mal llamadas fiestas clandestinas que de clandestina no tenían nada locales con avisos permanentes en redes sociales con gigantografías en sus fachadas y con una bulla a más no poder que todo el mundo se entera de lo que pasa ahí sin embargo todavía le dicen que son fiestas clandestinas y el señor alcalde a las 4 de la mañana se entera que estaba durmiendo a las 4 de la mañana se entera y le dicen pues que lo que está ocurriendo y el señor tiene 20 años en el cargo bueno pues sobre esos temas y otros vamos a conversar justamente con Martín de Acevedo experto en temas municipales, constitucionales un abogado y un analista de primera línea Martín, bienvenido aquí a Opinión 2020 Javier, amigos de Opinión 2020 que tengan ustedes muy buenos días a tus órdenes sí, justamente hemos hecho referencia a esta falta de empatía de mucha gente que acude a estos centros de diversión pero gran parte de la responsabilidad recae en ellos pero también pues en las autoridades municipales que no hacen su trabajo especialmente las oficinas o la gerencia de fiscalización y eso se está repitiendo porque hemos visto que después de los olivos hemos visto cómo se ha repetido en otros distritos en Lins, en Vía El Salvador ¿de qué estamos hablando Martín? Bueno, en ese orden lógico de que suceden las cosas en una línea del tiempo habría que decir que lo primero que está arraigado en la sociedad sobre todo en los jóvenes con una falda de comunicación con ellos está arraigado, repito la anomia es un fenómeno social de desobediencia o de sacato a las normas a las reglas a los protocolos que en este caso rigen durante la pandemia y durante el confinamiento obligatorio o la cuarentena que se está guardando en el país eso por un lado por otro lado ciertamente en efecto la deja de eso la pista gorda de las autoridades municipales para fiscalizar hechos ya consumados cotidianos y recurrentes y reiterativos de fiestas en diferentes partes de la ciudad de Lima sobre todo y de provincias vinculados a la juventud que es la que acude a estos sitios una juventud como ya se vio un poco disociada de muchos aspectos con respecto de la educación y la formación que puedan haber recibido por una parte en casa y por otra parte en sus centros de estudios pero también hay un tema de parte de la autoridad ya encontrando un poco la lógica de las responsabilidades políticas administrativas y penales también hay un poco el tema de que la policía no puede actuar de esa manera sin un plan y una estrategia cuando ellos saben perfectamente cómo se debe llevar a cabo un operativo un operativo se planifica y se tiene una estrategia se infiltra el servicio de inteligencia la inteligencia la policía siempre lo va a manejar y lo ha manejado y cuando ha deseado manejarlo bien lo ha hecho la policía sabe actuar en ese sentido y es muy buena la policía peruana cuando trabaja bien no puede decir pues que de improviso pasaba por ahí recibió la llamada de un vecino y se enteró de esta reunión pensaban encontrar 20 personas y encontraron 120 y igual comenzaron a actuar eso no es así si es así estos han estado siendo recurrentes y los vecinos lo han estado denunciando entonces ya se ha debido de preparar a ello a un lado la autoridad municipal que debe tener en vigencia aunque el alcalde ha dicho que no tiene recursos bueno dijo varias cosas vamos a analizar también eso dijo primero que se enteró tarde dijo que no tenía recursos después dijo que también estuvo enfermo y finalmente dijo que tiene una responsabilidad tiene una responsabilidad emocional no hay tal cosa las responsabilidades son objetivas son cuando ser funcionario público policía o autoridad municipal fuerza pública autoridad municipal ministros o lo que fuese las responsabilidades son políticas administrativas y eventualmente como en este caso desafortunadamente perdón me equivoqué desafortunadamente como en este caso ante 13 muertes homicidios y temas penales por medio también como responsabilidad sí sí bueno no podemos estar más de acuerdo con eso porque a ver una autoridad sea en el nivel que sea las autoridades nacionales o subnacionales tienen que cumplir con el mandato de la ley y si están viendo que tienen algún aspecto algún rubro alguna oficina que no tienen los recursos o presupuesto necesario de alguna manera tiene que ingeniar o en todo caso por ejemplo poner este en aviso a nivel de fiscalía para este prevenir lo que pudiera ocurrir y salvar su responsabilidad también nada de eso ocurrió y no ocurre y es más Martín yo soy muy pesimista con esto esto va a continuar por más drama que hayamos visto ¿por qué? porque esto está incrustado en la mentalidad completamente anómica de la sociedad peruana y de las autoridades que realmente tienen un desempeño disfuncional de lo que le corresponde como sus competencias básicas en efecto tú lo has dicho Javier vamos a analizar ambos aspectos ya el primero la responsabilidad de la autoridad municipal la autoridad municipal ha dicho sucesivamente con 18 años de experiencia que tiene el señor Castillo como alcalde de Los Olivos le falta 2 para cumplir 20 porque es su quinto periodo de 4 años cada uno con el intervalo de 1 que ha dejado de ser el periodo pasado no puede pues arguir que se ha levantado tarde no puede arguir que esté enfermo porque en este caso pide licencia que no tenía recursos porque el ministerio perdón el gobierno nacional ha estado transfiriendo inclusive ha estado transfiriendo para estos temas a partir del cumplimiento de ciertas mesas y ahí hay un tema de eficiencia en la gestión que tiene que tener el señor Castillo por la experiencia que tiene y finalmente también dijo una responsabilidad emocional no hay tal cosa lo que hay aquí es la necesidad de que desde el punto de vista administrativo debajo de él pasando por su gerente municipal su gerente de desarrollo económico que es el que da las autorizaciones de licencias de funcionamiento su gerente de defensa civil que es el que otorga los certificados de defensa civil por cada aparte del permanente por cada actividad que se promueva porque verifica si en efecto cumple las condiciones de seguridad eso no se ha estado haciendo ahí mínimo ha habido vista gorra y finalmente de su serenazgo ya como parte de la fiscalización extrema porque una primera fiscalización es verificar si tiene licencia si está en la zonificación adecuada dicho local no lo estaba está en una zona industrial y finalmente el serenazgo el serenazgo hace muchísimo tiempo por convenios entre la policía y la y las respectivas municipalidades además estamos hablando de que en los olivos debe haber por lo menos tres o cuatro comisarios cuatro o cinco comisarías y cada uno con su comisario esos comisarios deben tener en coordinación con el alcalde un patrullaje integrado y pronto ya se sabe que el sereno no puede estar dando vueltas solo porque no puede ni detener ni arrestar si no le imputan abuso de autoridad entonces ese patrullaje integrado donde ha estado si hay recursos para ello si están dándose justamente recursos para ello donde han estado esos cuatro o cinco comisarías y sus respectivos comisarios en coordinación con el alcalde para él y ciertamente el otro aspecto que tú dices esto va a continuar si se producen dos cosas que se han estado produciendo en estos últimos tiempos por un lado la rebeldía de la juventud que hay veces no lo vas a poder detener es una juventud que está llena de energía y que está siendo canalizada y orientada mal pero tampoco hay un mensaje bueno en todo caso está fallando la estrategia comunicacional de parte del gobierno nacional se me ocurre hace mucho tiempo ya hubo el tema de las barras hace más o menos unas tres semanas anomia total ya hubo estas fiestas recurrentes que son en cientos que se cuentan en todas partes del Perú entonces Javier esa juventud está gastando sus energías en forma equivocada pero por falta de orientación y de una estrategia comunicacional me explico acabo de escucharle a dos ministros a la ministra de salud y al ministro de defensa diciendo vamos a endurecer las medidas y la juventud sigue de Zacatán y se equivoca esa juventud escucha ve y sigue a alguien inclusive en tiempos de pandemia y de cuarentena sigue a estos ídolos que cantan en esas fiestas sigue a los jugadores de fútbol que lo representan en diferentes equipos del fútbol sigue la Champions League por ejemplo y no ha habido ni una sola propaganda del estado peruano en esos partidos ni una sola he visto de Ecuador de Argentina de Colombia ni una sola dirigida a la juventud y por último nosotros los docentes estamos dando cientos de clases por internet y en forma virtual y no nos han llegado ni un solo spot publicitario para que antes que empiece nuestra clase y al finalizar tengamos un mensaje para la juventud diciéndole y pidiéndole que canalice bien sus energías porque escucha de hecho escucha a este cantante de hecho escucha a Daniela Gacur de hecho lo voy a escuchar a Guerrero a Farfán a Carrillo que han tenido ya el COVID y entonces que estamos viendo y que estamos tratando de solucionar cuando equivocamente esta mañana Javier le he escuchado a la ministra Macetti probablemente que ha dicho ayer creo que en Tana o en Arequipa y esta mañana en San Juan de Miraflores al ministro de Defensa vamos a endurecer las medidas contra esta fiesta que contra esta juventud rebelde así no es como ahí coincido yo con Susel Paredes y con el presidente de delante cuando dicen no se está comunicando bien se está desperdiciando y no hay una estrategia comunicacional que llegue a la juventud a través de sus ídolos ¿cómo no van a escuchar a Daniela Gacur? ¿cómo no van a escuchar a los futbolistas? ¿cómo no van a escuchar a esos cantantes de ciencias chicas que en vez de estar haciendo la fiesta deberían tener un spot pagado por el gobierno a través del ministerio de cultura donde se están dando dinero y se ha dado dinero para que tipo swing se entregue y se dé el contrato para transmitir mensajes a diferentes partes y a diferentes digamos públicos objetivos una de ellas que está siendo públicos cuidados lo empatizo Javier y disculpa que sea tan empático y tan duro en eso es la juventud que no está recibiendo sino más reglas sobre la anomia esquívocos comportamientos que creen que son los que se deben hacer uso y eso no se revirte y si se impurece las fracciones solamente y la represión el mensaje no va a llegar Justamente Martín al inicio de este programa a las 8 de esta mañana decíamos algo parecido por eso estamos en sintonía justamente porque a la falta de una política y una estrategia sobre el tema del cuidado de la salud mental y psicológica de los peruanos que estamos evidenciando que hay un deterioro ¿no es cierto? por efecto también de todos los componentes tóxicos y perversos insertos en esta plaga decíamos que al mismo tiempo de darle este énfasis a esta política pública de salud mental y psicológica era necesario poner reformular sus estrategias o lanzar una estrategia que no sea tan dispersa como la que hay que no tiene en cuenta a los actores y a los públicos segmentados las narrativas están fallando entonces no hay impacto porque a ver los chicos los jóvenes estos que van a este tipo de fiestas no se van a sentar al mediodía a escuchar la conferencia de prensa del señor presidente de la república por más interesante que pudiera ser para nosotros pero para ellos no lo es ellos manejan otro tipo de códigos de lenguajes su culturalidad está desplazada hacia otros tipos de mensajes hacia otras narrativas hacia otras imágenes ellos tienen una especie de realidad paralela que nosotros no podemos obviar no es cierto no tenemos que tener en cuenta para incorporarla como un insumo justamente para este tipo de estrategias como que tú muy bien estás dando el ejemplo de cuáles son los actores que deberían ser tomados en cuenta ahora eso tiene que hacerse urgentemente pero también ¿cómo ves tú la posibilidad de que este en una política insistentemente sancionatoria represiva prescriptora ¿no es cierto? vayamos a fallar y estas cosas se vuelvan a repetir ¿cómo lo ves? equivocada equivocada la visión debe replantearse esa estrategia total del gobierno nacional en coordinación con los gobiernos locales y regionales con las autoridades en general para llegar donde este público objetivo que es a donde se ha trasladado la pandemia en estos últimos tiempos ya no estén los bancos ya no estén los mercados que estén en la juventud rebelde que sale a la que se le está recortando a media hora de salida ¿cómo vas a controlar eso a media hora? ¿y hasta dónde puede ir el joven en media hora? son cosas absurdas debe llegarse con un mensaje directo concreto puntual esta juventud Javier tiene sus ídolos ese señor que está profundo ahora como cantante de parte de la coorganización de esa fiesta donde hubo los 13 muertos es un ídolo a ella a él se ha debido de contratar y no a su hijo para comunicar a esa juventud un mensaje y se llegue los futbolistas etcétera y además otra cosa cuando se promete algo como autoridad no hay que fallar a la juventud porque la juventud es como el bebé al que tú le dices como padre doméstico te voy a dar tal cosa y más adelante no lo cumple el bebé lo va grabando y le va quedando y este es un niño también en potencia el joven es un niño en potencia a quien por ejemplo no le puedes decir Javier y hay otra crítica puntual el 26 vamos a empezar el voluntariado de la vacuna y no hay nada hasta el día de hoy Javier no se ha hecho nada no se ha inscrito a uno solo ¿por qué? porque las cosas no han estado listas van a estar listas dice la próxima semana con la Universidad Cayetano y la próxima semana más adelante dentro de cuatro o cinco semanas con la Universidad de San Marcos entonces no ofrezca que va a empezar la inscripción de los seis mil peruanos en el voluntariado para desarrollar una tercera fase de la vacuna no lo ofrezca no han tenido por qué enfatizar el 26 esa propia juventud a través de mensajes de mis clases en las universidades y de cientos de profesores puede ser invocada a que en vez de que esté gastando sus energías por allá se matriculen esos seis mil voluntarios y sea parte del modelo de camino a una solución integrada definitiva de la autoridad y de la juventud misma como parte del descubrimiento de la vacuna porque está dicho o la inmunidad de rebaño o la vacuna nada más nos va a salvar como ya tenemos ejemplos en nuestras regiones de Loreto y de Lambayeque ahí no hay levante del COVID porque hay inmunidad de rebaño y la otra solución va a ser la vacuna pero si el mensaje no llega y no se contrata a los verdaderos mensajeros a los ídolos de diversos estados y formas habido estos tres ejemplos estas fiestas el deporte del fútbol la salsa a través de esta chica que además ha habido con el tema de la cuarentena y del confinamiento obligatoria ha habido una migración por parte de todos nosotros ayer inclusive de tú y nosotros también por las actividades que tenemos en familia que hemos migrado a ver por ejemplo en determinadas noches algunas películas de forma conjunta ni un solo mensaje a través del Netflix o de otro tipo de plataforma sobre el COVID del estado peruano si de Ecuador si de Argentina si de Colombia si del Paraguay te das cuenta entonces hay que mejorar ello lo digo con todo cariño porque quiero a mi país a nuestro país y porque está pasando esto este ahora Martín bueno vamos a dejar ese tema ya lo vamos a volver a abordar pero quería aprovechar que estoy conversando contigo para abordar el tema de otra vez las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo especialmente por estas leyes bueno ya han sido dejadas de lado por el Tribunal Constitucional respecto al tema de los peajes ¿no? ahora surge el otro frente de la ONP con la devolución de los aportes hasta por 4.300 soles y también está el otro tema que ha sido poco mencionado que es el ascenso automático del personal de salud lo cual también imprime una perforación grande al presupuesto público ¿no es cierto? para profesionales del sector salud en el salud y en el MinSA sobre todo esto ya ha dicho el Ejecutivo esto último que va a ser dilucidado también en el Tribunal Constitucional ¿cómo ves estas tensiones? ¿cómo las procesas? hay una relación un poco amigable entre el Ejecutivo y el Congreso el Congreso se equivoca el Ejecutivo ahí dice que no lo puede enmendar si el tema se va a solucionar finalmente o estos temas se van a solucionar finalmente en el Tribunal Constitucional eso toma tiempo van a cambiar los miembros que están discutiendo la forma cómo van a ser cambiados los 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional o sea que va a tomar bastante tiempo y se monta sobre las elecciones generales que va a haber el próximo año probablemente y entonces en el tema del ONP la cosa pragmática me parece ahí es que el Gobierno Nacional debe rechazar esa ley porque ese fondo está quebrado mensualmente se tiene una planilla de 400 millones la ONP recauda solamente 200 ahí se ha puesto de lado el tema técnico y este Congreso se equivoca cuando desconoce el tema técnico y económico y por encima de ello saca una ley de tipo popular o populachera y debe de ser dejada sin efecto por el Poder Ejecutivo no debe ser promulgada porque el sistema está quebrado lo que el Ejecutivo más bien debe hacer es presentar un proyecto de ley para que entre 3, 4 años o 5 bueno digamos el sistema se cierre pero progresivamente se vaya cerrando y no vaya aceptando más aportantes sino que la vaya extinguiendo por inanición porque como te repito recauda 200 millones y se necesitan 400 millones mensuales para pagar las pensiones se da 200 millones cada mes porque así lo está y no tiene solución y el otro y el otro tema de la relación entonces Ejecutivo-Legislativo me parece que eso si no mejora no va a caminar bien en la medida en que va a haber siempre estos temas de controlazos y de tener que solucionarlo a través del tribunal constitucional porque ciertamente evidentemente se trata de leyes inconstitucionales que no han debido de salir pero que tampoco hay un tema de coordinación armoniosa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo De acuerdo Martín Bueno esos son los temas que queríamos abordar contigo vamos a estar en contacto próximamente muy agradecido por tu participación Gracias Javier disculpe pero hay veces que es necesario No, tiene que ser así Gracias también Amigos vamos a una última pausa y regresamos Información Cultura y Entretenimiento RCI Radio Canal Identidad Café Solar de Samaniego Disfrútalo sin azúcar Sé inteligente Usa mascarilla Respeta el distanciamiento y lávate constantemente las manos Protégete y protege a tu familia RCI Radio Canal Identidad Economía Política Actualidad Ingresa rci.com.pe slash en guion vivo slash tu canal de noticias Encuentra nuestra plataforma informativa en YouTube como RCI TV Digital Programas en vivo, entrevistas, reportajes y videos informativos Suscríbete y entérate de todas las novedades RCI TV Digital, información y entretenimiento